Se acuso Halloween lo que me pongas enfrente Yo seguiré fumando hasta que ya no sea terrestre Entiende, es de la verde No sé qué haría sin ti si ya no pudiera verte Me consume lentamente, inhalo, exhalo Todas las mañanas que yo te tengo a mi lado Me sumo, consumo, solo sale humo de la habitación Fórjate otro blon que quiero terminar la canción Sota las canallas, mete las caguamas que te días de María Y aún razono todavía, mi hermano Te ves ya marihuana Te paso otro toque para que esto no sea en vano Aquí fumamos ganja, la hierba no te engaña Te mando a otra dimensión, pero más extraña Te cagas cuando la ves, pone tu mundo al revés Pásate las tres, no es enfermedad, tampoco adicción Solo la que altera el corazón, con razón Ando así, ando gris, le he agarrado el busto Me paniqueo, me asusto Andamos en picada, aplícala, retirada Mi mente anda bien viajada, alucinada Solo espero el bajón Seguimos en el avión, vámonos para el cantor Pura risa, pura grifa que te hipnotiza Me metí en estos enredos, es purgala con los dedos Y quémale los restos, que esto no se acaba Hasta que estemos bien pendejos Me veo al espejo, solo veo el reflejo De una mirada perdida, tu cabeza confundida Que es esta sensación, pierdo la orientación Cuando entro en mi organismo, no sé a dónde ir Sigo aquí, me perdí, déjenme salir Creo que voy a morir, en un mundo donde no se puede ser feliz Música 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 Gracias por ver el video.